Es en PC4, si Daniel Ojito el Zeus, como andas Ojito el Gustavo, bien Yo y tu bro No ma Daniel lo muteo por poner mayúsculas Daniel ahorita Te desmuteo el Naibot, es que te muteo Porque pusiste mayúsculas Creo que te muteo por 5 segundos sin estimar Aquí está A ver Creo que está aquí No, está ahí abajo Aquí Asume, echa el ruido Cofre del tesoro Este dice No me di cuenta Bueno es que como te muteo por un poco Por un tiempo pequeño pues casi ni te das cuenta El gas A ver ahorita te invito a Kevin Entonces este bien un poco enojado pero bueno ¿Por qué enojado Gustavo? Bien un tutorial que vuela más rápido llevando pulsado el R1 A ver A ver Velocidad normal Ahí Sin hacer nada 108 No pero con el Teniendo pulsado el R1 solo haces que se caiga Pero si va más rápido Solo hay que mantenerla mirando hacia arriba Porque se cae Porque se cae Oye que buen servicio Se va más rápido Miren dejo de presionar el 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 R1 Y bajamos a 119 Y ya salían las estas Lo presiono Voy mirando así como es arribita 130 129 Oye que Oye que trucazo Y ya vamos a ir bien Tranks Oye pero que otro caso Invítase hoy Kevin Da más Ay ya 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 A ver espérenme A ver El gas Aquí está Ahora sí Ay wey Oye que otro caso El del R1 Manta mi pistola Aquí está Matanga Dijo la changa Ábrete Sesamo Dije Basta para acá Chequense Ya me volví vaquero Y ya me volví vaquero Manta mi pistola